Dibu Martínez salva catástrofe para Messi. En un partido cargado de tensión y drama, el arquero argentino Emiliano, Dibu Martínez demostró una vez más por qué es uno de los mejores guardametas del mundo, evitando lo que podría haber sido una catástrofe para Lionel Messi y la selección argentina. Un inicio complicado. Desde el inicio del encuentro, la selección argentina se encontró con una oposición feroz. La defensa rival se mostró compacta y organizada, logrando neutralizar en varias ocasiones las embestidas del astro Lionel Messi. A medida que avanzaba el primer tiempo, Argentina se vio forzada a retroceder, con el equipo contrario tomando el control del balón y generando peligros constantes. El héroe emergente. Fue en este contexto donde Dibu Martínez se erigió como la figura clave del encuentro. Con una serie de atajadas espectaculares, mantuvo a Argentina en el juego. En el minuto 38, realizó una parada increíble ante un cabezazo a quemarropa, desviando el balón con la punta de los dedos y evitando lo que parecía un gol cantado. Esta intervención crucial no solo levantó el ánimo de sus compañeros, sino que también desmoralizó al equipo rival, que veía frustrado su intento de adelantarse en el marcador. El momento clave. El momento cumbre llegó en el minuto 75, cuando un penalti fue otorgado en contra de Argentina. La responsabilidad cayó sobre los hombros de Dibu Martínez, quien se enfrentó al delantero estrella del equipo rival. En un despliegue de nervios de acero y reflejos felinos, Martínez adivinó la dirección del disparo y detuvo el balón, sellando su actuación con una celebración que encendió a la hinchada argentina. La importancia del liderazgo. El liderazgo de Martínez no se limitó a sus acciones bajo los tres palos. Su constante comunicación con la defensa y su capacidad para organizar la línea trasera fueron fundamentales para mantener el equilibrio del equipo. Cada intervención suya resonó como un mensaje claro, no pasarán. Conclusión. Al final, el partido culminó con un empate, un resultado que pudo haber sido muy diferente si no fuera por las heroicas intervenciones de Emiliano Martínez. Su actuación no solo salvó a Argentina de una derrota segura, sino que también reafirmó su estatus como uno de los pilares de la selección. Lionel Messi, aunque limitado en esta ocasión, puede dormir tranquilo sabiendo que detrás de él, en el arco, está un guardián tan formidable como Dibu Martínez.